Carrerón, Juan, felicitaciones. Carrerón, diste todo. Gracias. Sí, dimos todo. No había más. Tenía un ritmo superlativo, Facu. Creo que el Mac Impar. Con respecto al resto, sacamos el mejor resultado que podíamos sacar hoy, así que contento. ¿Sobre el final se agrandó esa posibilidad? Sí, se ve que venía con algún problema Facu. Lo intenté todo en el cierre. Él también. Nos pasamos de largo los dos y no me dio por muy poco. Una carrera muy dura. Enorme lo que hiciste allí adelante, Juan. Sí, muy dura. Muy dura, muy desgastante, mucho calor. Di todo. No tenía ni una décima más, así que felicitar a mi equipo, a todos mis sponsors. Bueno, ahora vamos por más. Felicitaciones. Gracias.